¡Ah! ¿Tú viste que la miraste a salir? Sí. ¡Ey! ¡Que le mueve! ¡Ah! ¡Portamos un morrito pa' ella! ¿La quiero llevada por por aquí? ¿Por qué no quieres que dieran los besos, pues? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Nomás por qué no así? ¿Por qué? ¿La gente quiere dar un beso? El que tiene novia. ¿Tiene novia? No. ¡Ah! ¿Ya andan con celos? ¿Ya andan con celos? ¿Ya andan de tóxico, pues? ¡El pedo, pues! Hombre, dame, 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 ya se puso tóxica. ¡Ey, güey, se ve como! Es que yo estoy quemado, güey. No soy la guacha, tú estás bien. ¿Cómo ahora? ¡Ve los dientes, güey! ¡Cróplea, nosotros somos! ¡LOS PLEA BARRANCOS! Mirimi estas listo para tu primera cita, la primera fue la presentación esta es la primera cita porque a donde la llevaste la primera vez a la tienda no cuenta, como ya vieron el título el día de hoy el video pasado la gente que pidió una cita, se conocieron nada más, el verdura no salió de hecho dejamos una meta de 500 y la de esta se pasó, yo pienso que así hace falta la cita y ahorita se va a dar ¿Están nerviosos o no? No sé. Plegas aquí estamos. ¿Qué opinas del nuevo look del verdura de Vanecid? Plegas que opinan del. El verdura 2022. Me gusta más el. Es que ya se lo subió el verdura, pues ya se lo subió el. Ah, ya trae, ya trae dinero, pues. Ya trae dinero, ya, ya. Ya trae dinero, ya, ya. Le quedó las verduras, le cayó. El Mirimi va a tener una cita el día de hoy, ahorita vamos a ir a la casa de Brenda, ya están listos. De Solange. Simón, ¿cómo es el look del Mirimi el día de hoy? Playera. Primamente tenis de la calzapato, pantalón de juego con el perro y playera de Tommy. Y el figure de mil pesos. ¿Cómo ves tú, Mirimi, la cita esta que viene el día de hoy? Me siento nervioso, wey, pero. Pero, ¿qué van a comer, qué van a hacer, wey? ¿Cuánto da la gente? Ahora la vas a llevar. No sé, tú qué quisieras hacer. Estoy pensando en llevarlo al burguetín. ¡No me desplaba! ¿Pero una hamburguesa y qué mamá van a hacer? Ya wey, la verdad es que la verdad es que la verdad era un besillo o no. de la boca no perdían en perdida varias veces fue algo un abracito algo pues ándale así algo más más que si no le ha si no le das besos y si no le das abrazos y no aclarí se trata está como un amigo pues eso quiere para llegar solo a la casa de la solange le va a decir la tocar va a salir va a salir su papá es para que sepas quien va a salir bueno este canal ya casi son 20 mil antes de que sacar este mes antes de febrero un por su 20 mil chingues antes de que sacar el año los 100 mil si yo no ayude vamos a llegar a los 100 mil este año plebes comenten plebes si quieren un saludo o manden mensaje a instagram que aquí lo vamos a poner nuestro instagram manden la captura de que están suscribidos que están suscritos al canal y le vamos a mandar saludos al próximo vídeo así que ten pendiente porque vamos a mandar saludos de aquí en adelante en los vídeos plebes vamos a darle ya con el minimi que vaya y ya que le toque y que se haga esta descuenta así que vámonos hola 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 o digale que el minimi así que llama así me dicen si! ¿En serio? Sí, así me hicieron muy bien ¿Cómo mi hijita te llama? Humberto Pero ella me conoce por... ¿Esto va a salir o qué? Sí, me invitaste a salir ¡Ah! ¿Tú viste que le invitaste a salir? Sí ¡Ah! ¿Cortamos un morrito para ella? ¿La quiero llevar por aquí? ¿Y a mí no vas a llevar? Eh, ¿por qué? Si la invitación es con ella Sí, pues está muy chiquilla ¿Qué edad tienes tú? 10 años, voy a cumplir 11 ¿11? ¿Qué edad tienes? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, 2 años! ¿Te dejaré ir o no? No sé ¿Pero qué? ¿Eres su novio? ¿Su amigo? ¿Está junto a la escuela? ¿Qué? A ver, ¿así te llamas? Así me dice ¡Ah! ¡Era lo mejor! Creo que la habían invitado a disco No me dijo que era tú ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué intenciones son? ¿O qué? ¿No va a querer ir a la escuela? Ahí no vas a tener y platicar ahí no más No más ¿Sí vas a cuidar? Sí ¿Seguro? Sí, me quedo ¿Dónde vive? Sí Pues arranco para el lado de... Por la casa de Marquitos Estoy Ah, no, si te ubico fácilmente Por la cuadra de arriba Y pues si no la regresa ya sé dónde buscarte ¿Seguro te va a portar bien? Sí ¿Seguro? Ya, pues ¿Y qué tanto tiempo va a ser? Unos una hora o más ¿Por qué tanto? Vamos a un ratillo y ya no vamos a venir ¿Seguro que se porta bien? Sí ¿Si te va a portar bien? ¿De veras? Sí Ah, no, pues Mucho cuidado Ahí está el encargo, ¿no? ¿Cómo, mi hijita? ¿Está va? ¿Humberto? Ah, no, pues Mucho cuidado, ¿eh? Está bien ¿Quién es encargado mi nubia? Digo ¿Qué te dijo tu papá? Digo, ¿qué te dijo el papá de la Solange? ¿Qué te dijo el papá de la Solange? Estaba muy chiquito y que si de dónde vivía que si cuál era mi nombre Parece un territorio No, pues es que es parte del show cada vez que conozco una morra te va a tocar otro papá Estoy listo para la cinta para tu cinta con mi ni mi Sí ¿A dónde crees que te va a llevar? O sea, ¿a dónde? Al Burger King ¿A dónde? Burger King ¡No! No le gusta el Burger King a la niña, ¿no ves? Ella le gusta puro cabana Hey, puro cabana puro bistro puro porfirio ¿Ah, pues la llevamos? ¿Ah, pues la llevamos? ¿Ah, pues la llevamos? ¿Ah, pues la llevamos? ¿Cuánto y no trae? Traigo ahorita A ver, vamos a ver cuánto traigo 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 cinco pesos ¿Te sirve? Ay, ¿en serio? Hey, la morra esa agüita wey No, chale wey Pienso a mi ni mi ¿Qué expectativas tiene de él? Al verlo, qué pena de él al verlo a él Muchas cosas lo pida ¿Muchas cosas? Sí ¿Como qué, por ejemplo? Pero si está guapo, la neta Otra vez, otra vez, pero si está guapo Sí, está guapo No, en un plan, en un plan, ¿sí? Mentira, tú ya No, si está guapo Pero lo de Kiran está feo, ¿eh, guacha? No, ni que... Guacha no nos va Dale un abrazo No Un abrazo, no, un abrazo ¿Eh? No ¿Qué, pues ya lista para irnos? ¿Qué? Sí Pues fuga, pues Fuga, mi ni mi, fuga Eh, préstame el carro Yo me lo quiero llevar ¿Eh? Yo me lo llevo Estás mal, estás mal Barrio Capachuca Eh, tiene que manejo la camioneta de verduras, ¿no? Eh, tiene que manejo la camioneta de verduras, ¿no? Eh, ¿como la ves? Yo no me subo si la maneja Yo no me subo tampoco, güey Tiene que manejo tu camioneta de acá, ¿no? Eh, mi ni mi Eh, no, güey, no, pues No, güey Eh, no se va a subir la morra si te... No se quiere subir, güey No se va a ni prenderlo, güey No alcan... Ni alcanzas, güey Si alcanzo Mira, mira Mira Ah, tú ya venimos, ya mejor, güey Ple, pues ya venimos aquí Los que no se dieron cuenta Pues ahorita se dieron un beso Y no grabé, ple, de la neta Pero, el mini mi No grabé los besos y la madre ¿Por qué me dijeron los besos? ¿Por qué me dijeron los besos, pues? ¿Por qué no? ¿Por qué? No más, porque no así La gente quiere dar un beso El que tiene novia ¿Tiene novia? No Ah, ya andan con celos, ya andan con celos Ya andan de tóxicos, pues, el pedo El pedo, pues Se puso tóxica la cosa Ya, mejor Un abrazo, un abrazo y ya Hombre, no, 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 ya se puso tóxica Ya, ya andan con celos Aquí ya venimos llegando a Hogar de los hechos Plaza San Isidro, Culiacán, Cialoa Aquí en San Isidro Quiere, quiere llevarle burguerquín El mini mi a la, a la Solange Ojalá que está abierto Quiero la sala de burguerquín, hombre Quiero pensar que está abierto El burguerquín El burguerquín, no sé que lo abren con la neta Es, pues, mi niño trae dinero, güey Aparte, aparte Que te habíamos dicho, güey Ya sabes, tú, que puedes Ya sabes, tú, te rotas Chálelo No le hagas venirme, güey Le hagas, le hagas, le hagas el pedo ¿Con ella, güey? ¿Estás con ella? ¿Ya te hagas vergüenza? Se dormí, güey Se dormí No le dices que no traes dinero A la morra, a ver que se aguita este, güey ¿Eh? Te vas a ver que... No, no, ¡cuánto dinero, la neta! Mira ¿Cuánto cuánto? ¿Pa que te alcanza? ¿Para las nieves o que? No. No. Ni pedo. Con eso a ver que te alcanza pues. A ver pues. Vamos pues. No trae dinero. No. Ahí el mini mi no trae nada. Pero el me invitó. Si el te invitó pero nomas trae 50 pesos. Pero el que invita tiene que pagar. Si exactamente pero no trae pues. Prézale dinero. Vos vas a tener que prestar ni más. Si. No le habla a mi papá. No como. Mira. Se fue a presentar y va a quedar mal. No pues no. Ahorita yo tengo que prestar para que. Pero no le digan que yo te preste pues. A ver pues. Solo. ¿No? Ya. ¿No? ¿No? No. también. O sea que no ha ido porque como ha hecho frío no ha ido. Es en diciembre, ¿sumos la suspendida? ¿En diciembre? Yo antes iba. ¿Algo de igual? No, porque no creo. Pero ahí tengo fotos. ¿Y te gusta mucho el? Dos, tres. Es que tampoco lo como mucho. Porque si lo como mucho me empalaba. Los domingos, ¿tú qué comes? Los domingos, pues vamos a comer camarones. La neta, en la familia mía. Nosotros tenemos la costumbre de todos los sábados comer bien. Mierda cada vez. No, también podemos tener esa costumbre. ¿Cuál es el restaurante mía? El mía. La neta. Uno es el McDonald's. Mierda el burro de aquí. Bueno. ¿Esa es la barca de Argentina? ¿Dónde? La barca de Argentina. Me parece que sí. No me acuerdo, pero sí. ¿Te gustan ir a los vuelos? He ido una, dos, que tres veces. Pero es súper buena. ¿Añuelo? ¿Añuelo? Vamos a ir para dentro de la plaza. ¿Eh? Queremos ir a la plaza. ¿Quieren ir a la plaza? Pero, ¿qué compraron? A ver, ¿compraron nieve? Nieve. ¿Nieve nomás? Ajá. ¿Por qué tú invitaste? Tú invitaste. No me haces una moneda. Mira. De pura morralla. Ah, con eso le alcanza para, 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 para nada. Gente, pues así está el mini-me. Está saliendo bastante bien. Pues aquí estamos en el Burger King. Como ustedes vieron, ya están viendo en el video. Y pues la neta, todo está saliendo bien, plebes. Nada más que hubo un conflicto al inicio del video donde el papá... Yo pensé que el papá y ella, pensé que se iba a enojar con el mini-me o algo así. Pero todo está saliendo bien. Suscríbanse al canal, plebes. El mini-me está saliendo del baño. No conoce el Burger King. Es la primera vez que vengo. ¿Eh? Es la primera vez que vengo. Plebes, un dato interesante. El verdura dice que nunca he venido a un Burger King. ¿Se fue? Ey, se fue los niños, wey. Se fue, wey. Va, 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 va. No, pues más adelante, wey. No, pues más adelante, wey. Nunca vení. ¿Se van para allá? Vamos para el baño, wey. Está el mismo, ademas, está el mismo. Eh, wey. Se me fue al mismo, wey. ¿Qué tal, man? Se me fue al mismo, wey. No, no, todavía. Ey, sube del cierre, mini-me, loco. Plebes, aquí nos encontramos, o sea, aquí en la plaza. Y, pues, venimos con aquí los plebes. Aquí adentro de la plaza se escucha bien, así que nada más les voy a dejar las tomas épicas en 5, 4, 3, 2. ¡Vámonos! Perdimos al mini-me, ahora sí. ¡Valió, wey! ¡Valió, wey! ¡Valió, wey! ¡Valió, wey! ¿Qué vas a hacer, mini-me? Podríamos, wey. Ten. Échale, échale. ¿Quieres un peluche solange? Sí. A ver si te lo saca este plebe. Quizás vas a ver si te quiero o no. ¡Vamos, mini-me, vamos, mini-me! Tú puedes, wey, mini-me, échale. Este mini-me puede ganar, quién sabe qué rollo. ¡Aaah! ¡Ira, mira! Esto no lo vas a sacar porque está un redondo, wey. No lo vas a sacar, wey. Fracaso, tú no, yo. No, esto no lo vas a sacar. Échale, échale. El mismo, el mismo. Va por el mismo, joder. Échale, échale. Es aferrado el plebe, es aferrado. No, es que está bien pesado, wey. Yo se lo voy a sacar. Este, wey, ¿este es el huevo? Este es más fácil. Tú lo vas a sacar. La jirafa, la jirafa, esta es buena, wey. Mira, 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 espérate, 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 espérate. ¡Oh! ¡Oh, me loco! ¡Oh, me loco! Bailaste, yo, me loco. ¿Vas a sacar la chedilla? ¿Se acuerda la chedilla? ¿Sí? Ah, sí, sí. Mini-me anda bien piñado, mini-me. No, pues este no puede porque está enterrado este. Lo que, lo que está... Dice que quiere esto, wey. A ver, este lo voy a calar. No va a salir, pero... No, te pasas a depender. ¡Eh, plebe, wey! ¿No se emplearon en el carro, güey? ¿No se emplearon en el carro, güey? ¿Es güey esa m***, güey? Esto es una broma ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es güey? ¿Es güey? ¿Allá está en el carro, güey? ¿Allá en el carro prendido, güey? Se acaban de llegar ¿No va a ser, güey? ¿Es güey? Pues llegó aquí el papá de la Solange Y la Solange no emplearon en el carro Ya se lo quité, pero La neta me pasaron de lanza, güey, chale, güey ¿Qué fue? ¿Cómo la ves con el suero? No, no es mi suero, es mi futuro suero ¡Ah! ¡Párate! Es todo, es todo Eso si lo quieren ver, van al canal de ella Que lo vamos a dejar en la descripción Para que vayan a ganarse de ver el video De la emplayada Ey, dile, Minimi Ya despidete, güey ¿Eh? 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 ¿Cómo a mí? ¿Esa onda qué? ¿Esa onda qué rollo? ¿Se pelearon o qué? ¿Se pelearon? ¿Se pelearon? ¿Por qué se pierde así? Ya se fue, ya se fue su papá Ey, ahí va su papá Despidete, despidete Despidete Arre, arre, un abrazo, un abrazo Un abrazo No, hombre, güey Yo espero que les haya gustado Ustedes están pidiendo la sienta al Minimi Ya saben, ple, nos despedimos Soy su compa, el Gary De verduras Nada más que ando aguitado Porque nos pegaron el carro, pues Su compa es Minimi, ple Y su compa es Chapopote, ple ¡Au! 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 ¡Au!